Issa InterColombia es una empresa resiliente, innovadora y focalizada en la excelencia operacional. Issa InterColombia genera valor para Issa y produce una gran parte de su vida. Issa InterColombia está orientada al cumplimiento de las metas estratégicas del año 2030. Hago un reconocimiento muy especial a todo su equipo por los resultados del año 2021. Issa InterColombia